hoy en jerusalén dayline israel declara haber derrotado jamás en yan yunis y se dirige a otros objetivos madres de soldados de las fuerzas de defensa israelíes protestan contra la política del presidente biden en la embajada estadounidense y expertos militares israelíes evalúan lo que debe suceder después de la guerra contra jamás además rabinos y líderes cristianos recorren los pasillos del congreso para recabar el apoyo y partidista israel todo esto y mucho más en esta edición de jerusalén dayline hola y bienvenidos a esta edición de jerusalén dayline soy chris vichel esto es lo último en los frentes militar y diplomático a los que se enfrenta israel el ministro de defensa israelí joab galland afirma que la fdi ha alcanzado un importante hito militar la derrota de jamás en yan yunis ahora dice que la fdi está avanzando hacia sus próximos objetivos la brigada de yan yunis se jactaba de que se mantendría fuerte frente a las fdi hoy está desmantelada y les digo que estamos completando la misión de cam yunis y también llegaremos a rafaf eliminaremos a cualquiera que esté allí que sea terrorista que intente atacarnos en el frente diplomático el departamento de estado mantuvo su presión a favor de un estado palestino y de implementar una solución de dos estados thomas friedman del new york times informó sobre lo que dice es una parte de la doctrina del presidente biden para una iniciativa diplomática sin precedentes al promover un estado palestino ahora el ministro de asuntos exteriores del reino unido david cameron declaró el jueves que su país podría reconocer un estado palestino esa ha sido durante mucho tiempo nuestra posición por supuesto como parte de ella gran bretaña junto con otros países reconocería palestina como país y reconocería palestina en las naciones unidas el máximo diplomático británico afirma que el reconocimiento del reino unido podría producirse tras un alto al fuego en gaza sin esperar a las conversaciones para resolver el conflicto palestino y ralí el impulso a favor de un estado palestino se produce mientras el primer ministro y ralí benjamín en tan ya juro rechaza junto con el resto del gobierno y la mayoría del pueblo y ralí que se opone ya que sus hijos e hijas están luchando contra las mismas personas que conformarían ese estado el jueves en una medida sin precedentes el presidente biden emitió una orden ejecutiva contra los israelíes de cisjordania acusándolos de atacar a los palestinos de judea y samaria que también tomaremos medidas en el nombre de los eeuu tanto contra aquellos que participan en la violencia de los colonos extremistas que han sido procesados por los gobernadores y otros que no lo han hecho en una declaración el primer ministro israelí benjamín etan yahu afirma que la inmensa mayoría de los residentes de judea y samaria son ciudadanos respetuosos de la ley muchos de los cuales están luchando ahora mismo en el servicio activo y en la reserva para proteger a israel israel actúa contra todos los infractores de la ley en todos los lugares y por lo tanto no hay lugar para medidas drásticas en este asunto el movimiento se produjo cuando los votantes demócratas están profundamente divididos sobre la conducta de biden en la guerra y está perdiendo el apoyo entre los estadounidenses de origen árabe especialmente en michigan donde hizo campaña el jueves mientras tanto los negociadores estadounidenses presionan para lograr un alto al fuego que podría liberar a más rehenes es terrible porque la última vez que hicimos un alto al fuego perdimos perdimos muchos soldados después después de eso mientras la administración biden presiona israel para lograr un alto al fuego y aumentar la ayuda humanitaria en gaza un grupo clave se opone esa la historia desde la embajada americana en jerusalén la manifestación ante la embajada de eeuu en jerusalén tiene por objetivo enviar un mensaje al presidente biden y a su administración por parte de las madres de los soldados de las fdi soy ciudadana estadounidense e israelí y estoy aquí para pedir al gobierno estadounidense que nos permita y nos dé el respaldo para ganar esta guerra ganar esta guerra a la que nos obligaron jamás y los gazatíes esta es una guerra existencial estas mujeres que tienen hijos e hijas que luchan para derrotar a jamás escribieron al presidente biden con tres llamados principales que permitan que israel siga luchando hasta que jamás sea derrotado y los 136 rehenes sean liberados no más entrada de ayuda humanitaria o combustible que va a jamás y lo hace más fuerte presionar a egipto para que permita salir voluntariamente a los gazatíes atrapados en la zona de guerra creo que es muy importante que el presidente biden y el gobierno estadounidense comprendan que todo el mundo sabe que la ayuda no está llegando a los palestinos inocentes todo el mundo lo sabe shimbet el equivalente israelí del fbi calcula que jamás roba al menos el 60 por ciento de la ayuda humanitaria que llega a gaza la unra acusada de conexiones con jamás distribuye lo que queda las madres de la fdi sostienen que la ayuda fortalece a jamás y prolonga la guerra casi todo va a parar a manos de los terroristas de jamás que lo utilizan para luchar e intentar matar a mis hijos y a nuestros soldados siento que se nos presiona para que no luchemos del todo siento que eeuu es realmente nuestro mejor amigo y tiene grandes y maravillosas intenciones y gracias a dios por eeuu pero creo que no lo entienden que tenemos que poner a jamás de rodillas y entonces negociarán no funciona al revés mientras estén sentados bajo tierra con todos nuestros suministros el grupo cree que la mejor forma de ayudar a los gasatíes es que egipto les permita obtener libertad hay gasatíes que quieren irse hay gasatíes que no quieren vivir en las condiciones en las que están ahora o incluso en las condiciones anteriores a esta guerra abran las puertas abran las puertas al mundo y permítanles marcharse añaden que la prioridad de cualquier ayuda humanitaria debe ir a los rehenes restantes la causa humanitaria más frecuente es que los terroristas mantienen cautivos a nuestros rehenes nuestros hijos e hijas bebés ancianos enfermos no pueden ser visitados no son visitados por la cruz roja y no han recibido nada de ninguna fuente que pueda relacionarse con la ayuda humanitaria el secretario de estado antony blinken visita israel por sexta vez desde el comienzo de la guerra es un mensaje que espera que lleven a la casa blanca más adelante debate sobre la encrucijada entre la política estadounidense y la guerra de israel contra jamás lo que sucede en el mundo es importante para nosotros si la sociedad se afecta la iglesia también queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado acompáñame soy Angie Zamora y esto es mundo cristiano mundo cristiano se renueva se refresca pero su esencia sigue intacta seguimos a su lado con más información más cerca y con más conectividad nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo acompáñeme soy jonathan villarreal director de mundo cristiano creemos que es fundamental estar bien conectados e informados compartir noticias importantes y concisas saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute soy kevin valverde y les estaré acompañando aquí en mundo cristiano israel y eeuu parecen tener enfoques cada vez más divergentes sobre cómo proceder en la guerra contra jamás hable con nuestro analista de oriente medio john way sobre los posibles razones de ello john me alegro de estar contigo en un reportaje hablamos de un impulso casi desesperado por parte de eeuu para conseguir un estado palestino que crees que hay detrás de esto si sabes chris parece que se está convirtiendo en la fuerza imparable que se encuentra con el objetivo inamovible y no habrías pensado eso hace dos meses cuando el desfile de personas que venían de washington era de apoyo a israel apoyo a los rehenes apoyo al pueblo israelí en su objetivo real de eliminar a jamás que es irónicamente el mismo objetivo que el presidente o el primer ministro netanyahu plantearon esta semana entonces qué ha cambiado al parecer hay casi desesperación en el esfuerzo de eeuu y ahora están consiguiendo el apoyo del reino unido y es un impulso que creo que surge de la política electoral del 2024 si un comentarista iraní escribió un artículo sobre eso y michael señaló que en realidad se trata de michigan porque michigan bueno michigan tiene entre 200 a 300 mil votantes árabes y ahora mismo no están contentos quieren ver un enfoque más y cito ecuánime de la guerra en casa al mismo tiempo los demócratas intentan mantener a sus donantes judíos a bordo y vimos que era un problema con los colegios y universidades donde los donantes judíos decían no estamos de acuerdo con esto y ahora pueden decir bueno no vamos a dar a la campaña de baile entonces hay un empuje para decir que esta es la única manera en la que podemos tener paz en el oriente medio así que tendremos a los saudis a bordo tendremos a todos los demás a bordo y netanyahu vas a tener que enfrentarte a ello el problema es que netanyahu habla por casi todos en israel si pasas cinco minutos aquí escuchas a la gente diciendo que no quieren que sus soldados estén en peligro por otro alto el fuego prolongado no quieren que se libere a los rehenes a costa de una posterior reconstrucción de jamás desde luego no quieren un estado palestino en el que el envejecimiento mahmoud abbas comparta de algún modo el poder con jamás cuando nunca antes pudieron hacerlo las piezas del rompecabezas simplemente no encajan y están tratando de averiguar cómo la comunidad mundial intenta hacer que encajen y también están desafiando a la historia 30 años después de los acuerdos de oslo todavía no hay la solución de los estados y habla de una autoridad palestina revitalizada cierto y para la mayoría de los israelíes creo que es seguro decir que oslo está muerto y enterrado en su mayor parte y creo que a mucha gente le sorprende que resucite sobre todo ahora que la guerra está lejos de terminar aunque israel haya conseguido algunas victorias si eso es correcto bueno john tendremos que dejarlo ahí seguiremos atentos a esto y veremos cómo actúa israel ante esta presión militar y diplomática un nuevo grupo israelí de seguridad pretende cambiar la conversación nacional sobre cómo debe afrontar el país sus numerosas amenazas y desafíos militares échale un vistazo el foro de seguridad de defensa israelí fundado por el general retirado amir avivi convocó la conferencia junto con israel en la guerra contamos con los mejores analistas y con personas de toda la sociedad incluidas personas que perdieron soldados comandantes que han luchado en gaza personas que viven en los alrededores del norte y del sur que han sido evacuadas vinieron a abordar cuatro cuestiones principales una es la campaña militar hablamos de la campaña y de cómo alcanzar realmente los objetivos de la guerra erradicar completamente jamás liberar a los rehenes es una cuestión crucial es un debate crucial en este momento la sociedad dentro del gobierno y del ejército y por supuesto reforzar la sociedad porque las fdi están ganando están ganando a lo grande y la gente tiene que ser ya sabes decidida y como un montón de seguridad de que vamos a hacerlo segundo que ocurre el día siguiente del conflicto todo el mundo habla del día después el día después tendrá repercusiones durante generaciones las decisiones que se tomen el año que viene sobre cómo será gaza el día después el norte líbano posiblemente irán estas decisiones realmente darán forma al futuro de israel y es un debate muy muy crucial e importante que requiere realmente un cambio completo en que israel él ha pensado en las últimas décadas tercero cómo evitar las divisiones en la nación antes del 7 de octubre una sociedad desgarrada entonces una sociedad desgarrada enormes debates ahora estamos unidos frente a la guerra y realmente la pregunta es cómo nos mantenemos unidos el día después qué tipo de sociedad que adn necesita la sociedad israelí para superar realmente todos los retos que vamos a tener en el futuro cuarto no perder de vista el panorama general esto no es sólo una guerra local esto es una guerra global es una guerra de un vemos básicamente ya sabes un frente chino ruso iraní que ha surgido en medio oriente también está impactando en áfrica y otras regiones son posibles guerras en el pacífico y en europa tenemos que ver el panorama completo avivi dice que israel se encuentra en un momento histórico creo que lo que estamos viviendo es un momento bíblico que realmente afectará israel durante generaciones toda la sociedad israelí cambiará y creo que estoy diciendo a la gente miren la guerra será larga será dura pero este es un momento muy especial veo un futuro brillante para israel pero primero tenemos que ganar más adelante defender a israel y al pueblo judío pastores y rabinos estadounidenses se unen en la colina del capitolio en apoyo de israel ya viste lo completa que es la app de superlibro en esta biblia encontrarás versiones en muchos idiomas en español podrás encontrar tres versiones también está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla y lo mejor es que puedes seguir escuchando lo con el teléfono bloqueado conforme vas leyendo verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura que te conectarán con la sección de personajes respuestas bíblicas juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje qué útil verdad y para hacerla mejor tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente si aún no tienes esta increíble app puedes descargarla gratis en android o ios que estás esperando aprende más de la biblia con la app de superlibro creemos que es fundamental estar bien conectados e informados compartir noticias importantes y concisas saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute soy kevin valverde y les estaré acompañando aquí en mundo cristiano recientemente en washington dc y docena de pastores cristianos y revinos judíos recorrieron junto a los pasillos del congreso reuniéndose con legisladores de ambos bandos robert stearns de eagles wing ministry habló con el presidente de cbn gordon robertson sobre cómo animar a congresistas y senadores a defender a israel y al pueblo judío porque es importante que los líderes cristianos y judíos se reúnan con los legisladores sabes gordón los problemas a los que se enfrenta israel no están realmente aislados en modo alguno del propio israel la batalla a la que se enfrenta israel es una batalla que afecta a todo el mundo y la necesidad de que los cristianos adopten una postura y una posición educada en este momento como nunca antes así que mañana nos reuniremos rabinos y pastores demócratas y republicanos esta es una cuestión americana es una cuestión humana y es absolutamente necesario que elcemos nuestras voces espero que la onu figure en el orden del día me sigue pareciendo increíble que ninguna división nadie con autoridad en la onu haya condenado los atentados del 7 de octubre es absolutamente increíble que ni siquiera puedan llamar al mal por lo que es y luego tienes a la unra y a los terroristas que están siendo financiados a sueldo de una agencia de la onu va a ser este uno de los temas es sin duda uno de nuestros principales temas de debate mañana porque la cuestión a la que nos enfrentamos ahora es que estamos en este momento sobre el que nos advirtieron las escrituras en el que aquellos llamarán el mal en el que aquellos llamarán al mal bien y al bien mal las naciones unidas que se supone que deben salvaguardar los derechos humanos en todo el mundo son absolutamente culpables del terrorismo en israel y en gaza esto está ahora demostrado esto está ahora demostrado y cordón quiero decir que el club 700 lleva años advirtiendo de que tenemos que despertar a estas realidades a las que se enfrenta israel en oriente medio y quiero animar a los cristianos de todo el mundo a que empiecen a orar como nunca han empezado a orar como como nunca han orado antes y que empiecen a hablar con sus pastores y sus líderes denominacionales es hora de educarse que es una batalla por los derechos humanos en todo el mundo hablemos del departamento de estado porque me preocupa algunas políticas que salen de ahí no quería que la embajada se trasladara a israel y el presidente trump eludió sus objetiones y ahora están hablando de una solución de dos estados y en esa charla los demócratas están diciendo que ahora lo que van a hacer es que sea parte de su política y que sea parte de la política de eeuu y están hablando de una legislación para hacerlo qué opina de esta propuesta es posible sobre el terreno hoy en día escucha israel aceptó una solución de dos estados desde el principio a los palestinos se les ha ofrecido una solución de dos estados incluso antes de 1948 los israelíes la han aceptado una y otra vez los palestinos la han rechazado una y otra vez el mundo árabe en general la ha rechazado y ahora que tienes una población radicalizada en gaza financiada por irán apoyada a través de catar como se supone que debemos pensar cuando se ha educado a una generación de niños en el odio a los judíos cuando se ha educado a una generación de niños diciéndoles que israel va a ser borrado de la faz del mapa y que se va a reinstalar un califato global como podemos pensar que esto tiende hacia la paz la batalla que libre jamás no es una batalla por un estado palestino no es una batalla por el pueblo palestino en su futuro es una batalla para establecer un califato global israel es el pequeño satán américa es el gran satán y cuando vemos este pensamiento increíblemente obtuso en el departamento de estado y gordon también en las instituciones de educación superior de eeuu es absolutamente aterrador y es por eso que tenemos que seguir el ejemplo al que el club 700 nos ha llamado durante todos estos años no te limites a orar por la paz de jerusalén actúo edúcate conviértete en un embajador informado en nombre de lo que israel está enfrentando cómo pueden ayudarle a nuestros telespectadores en sus reuniones de mañana bueno en primer lugar obviamente pueden orar en segundo lugar les pediría que llamaran a sus pastores y les dijeran pastor cuál es nuestra postura respecto a israel cómo apoyamos a eagles wings punto org nuestro sitio web publica constantemente información nueva y por supuesto su parte y por supuesto tu padre participó en nuestro día de oración por la paz de jerusalén cuando lanzamos hace tantos años tu padre participó en nuestro día de oración por la paz de jerusalén cuando lo lanzamos hace tantos años es la duda de que todos los cristianos los pongamos a la altura de nuestra herencia espiritual que tiene su sede allí en jerusalén y nos convertimos en embajadores informados en nombre de israel y del pueblo judío cordón estamos en un momento bonjo efe dietrich buehefer trató de congregar a la iglesia en alemania cuando cuando vio surgir la maldad de hitler cuando vio los no barrones en el horizonte buehefer empezó a alzar la voz y cordón sólo el 16 por ciento de las iglesias en alemania se pusieron del lado de buehefer y se levantaron contra el mal de hitler y vimos lo que pasó américa no debe repetir ese error este es nuestro momento buehefer y tenemos que estar a la altura absolutamente es hora de que seamos iglesia confesante así como la llamaron y nuestra confesión debe ser si estamos con israel tomémonos un tiempo y hagamos una pausa como es para la comunidad judía acabas de regresar de israel así que obviamente están ahí y están en luto pero creo que es una herida aún más profunda que eso como está la comunidad judía en israel como es para la comunidad judía aquí en eeuu bueno si mi familia y yo estuviéramos en jerusalén el 7 de octubre y de hecho los primeros cinco días de la guerra estuvimos con chris mitchell su jefe de oficina casi todos los días nuestro hotel estaba cerca de la oficina de cvn de jerusalén y era impensable lo que estaba sucediendo cordón en las últimas semanas he estado con importantes familias y líderes judíos que literalmente no estoy siendo sancionalista me han mirado y me han dicho si las cosas siguen empeorando crees que hay gente que nos protegerá este es el nivel de terror que está golpeando en los corazones del pueblo judío porque hemos hablado durante 75 años esa vez nunca más nunca más y sin embargo vemos en los pasillos de las mejores universidades de eeuu en la extrema izquierda del partido demócrata vemos absolutamente confusión ignorancia y convivencia en el mal y por eso el pueblo judío está comprensiblemente asustado como nunca antes dicho esto gracias a dios que hoy existe un estado de israel fuerte decidido y firme y capaz de defender sus fronteras y creo que israel va a estar a la altura de estas crisis y recordemos las palabras de los salmos nunca más desvela a su hijo es israel el que vena por israel no se adormecerá ni dormirá amén y no lo hará él continuará aguardando nuestra esperanza está en él más adelante una madre va a partir a sus hijos a la guerra ya como confía en dios para traerlos a casa sanos y salvos cuenta regresiva tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia muchos dicen es la película que hollywood no quiere que veamos un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos ha estado presionadísimo con noticias esenciales de la semana presentadas en segmentos en cuenta regresiva desglosadas en breves minutos de análisis profundo del tráfico sexual de niños es decir eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando nos queda el último minuto opina y participa tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando nos dice por acá pedro camacho nos dice en nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa escúchanos donde estés o en nuestro canal de youtube para una experiencia visual jonathan villarreal y kevin valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en cuenta regresiva si bien israel lleva años ayudando a madres solteras y entre ellas hay madres que envían a sus hijos e hijas a la guerra una mujer contó como confía en dios para mantener a salvo a sus hijos me llamo verónica clean vivo en israel desde hace 27 años vine de méxico tengo dos hijos dos varones que en este momento están en el ejército uno tiene 21 años y el otro 23 hace 10 años que vengo a estas hermosas reuniones que hace si bien nos encanta venir aquí estos eventos de janucca y cada evento que si bien hace es como una bendición aliento para nosotras como madres solteras pasamos por cosas que son tan difíciles ya sabes tenemos que cuidar de nuestros hijos casas tomar el trabajo y estamos solas somos mamá y papá al mismo tiempo y normalmente la gente no piensa mucho en nosotras así que tener estos eventos donde podemos venir y sentirnos bendecidas y aceptadas y podemos estar juntas podemos abrazarnos podemos cantar podemos comer juntos es una gran bendición muchas de nosotras tenemos hijos en el ejército impactante ver de repente a mi hijo entrando en la habitación y diciendo me han llamado tengo que irme y orar para que dios le proteja porque ni siquiera sabía dónde iba a ir fue un choco también porque oíamos los misiles que venían hacia nosotros y es como te sientes es como si esto fuera una película al igual que esto no está sucediendo esto no está sucediendo creo que lo único que realmente realmente me hizo seguir adelante fue orar orar y confiar en dios simplemente creer ya sabes es como orar y decirle a dios que por favor envía sus ángeles para que estén con ellos para que estén con todos los soldados que están juntos y creer y creer que lo pides y que lo hará han nunca es siempre sobre la luz sobre ver a dios es sobre ver su luz si hay alguien que tiene menos fe y sabe los que tenemos más fe podemos animar a veces llegamos a estos tiempos que son tan difíciles porque tienes que darle tu hijo a dios realmente y decir de aquí está no tienes el control vas a tener ansiedad o vas a tener fe y yo elegí la fe elegí confiar en él y confiarle en mis hijos si desea participar en las actividades de divulgación de cvn israel visite cvn israel.org bien esto es todo para esta edición de jerusalen de la y gracias por acompañarnos recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y acceder a los contenidos de cvn a través de cvn news y otras aplicaciones de cvn por favor continúen rezando por la seguridad de los soldados de las fuerzas de defensa y reales por todos los que se encuentran en peligro y por el regreso sano y salvo de todos los rehenes soy chris mitch y nos vemos la próxima vez en jerusalen dayline